Bajo el lema, un mundo, una fiesta, una esperanza, el recinto universitario de Mayagüez se convirtió por sexta ocasión en anfitrión de relevo por la vida, evento organizado por la Sociedad Americana del Cáncer, que reúne a cientos de sobrevivientes y que este año logró recaudar 287 mil 500 dólares. Nos sentimos bien contentos de que nuestra comunidad siempre esté dispuesta a ayudar y colaborar con Sociedad Americana del Cáncer. El relevo por la vida se ha convertido en una fiesta del pueblo. Tenemos equipos de familias que en su calle han decidido realizar un equipo y recaudar los fondos, hasta empresas como nuestro principal auspiciador este año, Mr. Special, que hizo un recaudo de más de 75 mil dólares gracias a todos sus clientes y empleados. Pero tenemos gente de todos los sectores, gobiernos, escuelas, iglesias y comunidades como antes mencioné. Así que agradecemos a todas esas personas de la región oeste, Puerta del Sol, que han decidido estar en un mismo canal. En una misma sintonía y ese canal es traer beneficio a nuestros pacientes de cáncer. Durante las 24 horas de celebración, los integrantes de los equipos se mantuvieron caminando por la pista sintética del recinto, mientras apreciaban las vistosas áreas que en esta ocasión fueron decoradas, conmemorando los días feriados. Aquí uno ve la unión de la comunidad. ¿Por qué? Aquí tenemos empresas privadas, aquí tenemos empresas de gobierno, aquí tenemos equipos que son equipos hechos por sobrevivientes, por personas de comunidad. Y es lindo ver cuando tú vas caminando a medianoche, que empieza a azotar el frío y te llega el olor de una carpa que tiene café. Tú dices, huele. Inmediatamente te dicen, ven, entra. No te conocen, no saben quién tú eres. O sea, ese calor humano definitivamente en estas 24 horas se vive y nos hace saber que todavía nos quedan valores. Este año, además de llevar puesta la camiseta emblemática, los asistentes también utilizaron un sombrero que los identificaba según el rol que llevan a cabo dentro de la lucha contra esta enfermedad. Este año tenemos un elemento muy importante que son los sombreros dentro del evento, porque queremos identificar esos distintos sombreros en la organización. El sombrero de cuidador, el sombrero de sobreviviente, el sombrero de voluntario, el sombrero de médico, el sombrero de enfermera, el sombrero de un vecino que cuida un paciente. Tantos sombreros tan importantes, ¿verdad?, en la vida de un paciente de cáncer. Así que queremos celebrar estas 24 horas con nuestros pacientes y que sean 24 horas inolvidables para ellos. Precisamente, esa fue la misión del colegio, que una vez más, demostró su esfuerzo y compromiso con esta noble causa. Esto es una contribución de parte del recinto universitario de Mayagüez a una actividad que es muy encomiable, es una actividad que es muy humana. Parte de los servicios de la Universidad de Puerto Rico, que no es solamente restringido a nuestros estudiantes, sino también a la comunidad, nosotros siempre decimos presente para este tipo de actividad, especialmente esta que tiene que ver con el apoyo a todas aquellas personas que, de una u otra manera, han pasado por esta terrible enfermedad, y apoyando también en la ciencia, el desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento del cáncer. En la actividad, también se honró a la joven símbolo Grecia Camila Martínez Torres y a los padrinos Samari Ponce Fantauzi y Rafael Antonio Martínez Pantoja. De igual forma, se le hizo entrega de una placa al rector, como muestra de agradecimiento al Siempre Colegio por año tras año abrir sus puertas para la celebración de este magno evento. Para Prensa Room, en la cámara, Jocho Arbelo, reportó Graciela Muñiz. ¡Gracias!